Al regreso, más realidades de nuestra América Latina. Estamos viendo Realidades. Amor de padre, que todo lo demás es aire. Yo soy tu papá. No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar amor de padre. Un bello paisaje. Una hermosa jornada. Un libro selecto. ¡Sorre! 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 El sol resplandece por dentro. Solocortos.com Historias de niñez. Este domingo. Vidas para el encuentro. Vidas para conocernos. Vidas para identificarnos. No soy ingeniero, pero sí no soy ingeniero. He encontrado gente que me ha enseñado mucho. Lo haría de nuevo si tú me lo preguntaras si fuera necesario. Un espacio para redescubrirnos. ¿Cómo comprendernos si no nos conocemos? El fútbol apasionado de Argentina. El juego bonito de Brasil. La garra mexicana. Y la esperanza venezolana. Con entrevistas e imágenes exclusivas para todo el mundo. Deportes Telesur. Ella está enamorada del presentador. ¡Qué linda! Ellos quieren mantener la ilusión. Nuestros amigos. Hace daño no sentir nada. Él no tiene problemas. Vos no sentís nada. Yo te lo juro. ¡Nene, correte! Y él. Pagame cinco pesos y me corro. La ciudad que no ves en las películas. Cine Sur. Buenos Aires, viceversa. Este domingo. Por 11.00 de la mañana hay que atacar la moneda. Confirme. Viva Chile. Viva el pueblo. Vivan los trabajadores. Viva Chile. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos. Primera emisión de Noticias desde el Sur. Les saluda Carlos Alonso. Ya estamos con ustedes en la emisión meridiana de Telesur Noticias. Les saluda Máximo Velázquez. Hola, feliz noche. Bienvenidos a nuestra emisión estelar de Telesur Noticias. Soy Maragira Chirinos. Telesur Noticias en sus tres emisiones. Matutina, Meridiana y Estelar. Estamos viendo realidades. Esta semana se cumplió una década del encarcelamiento arbitrario e injusto a los cinco cubanos. Realidades, arroba telesurtv.net. Continúe con nuestra programación. El agua llenó las calles y cubrió todo con barro. Cuando las aguas llegaban a su punto más alto, Camita Jean dio luz a su bebé. Aunque yo esté sufriendo, ahora estoy más contenta que cuando yo estaba embarazada. Ahora vi lo que yo tenía por dentro. Ricardo, Marcelo, Miguel Ángel, Cavallo. Todos son los nombres usados por una misma persona. Mejor dicho, por un torturador. Porque están ahí, caminan entre nosotros. No son solo Cavallo. Son cientos, son miles. Memorias del fuego. Cavallo entre rejas. Este lunes. Abrimos las fronteras de nuestros pueblos. Con reportajes que documentan las voces de quienes dejaron huella de nuestra historia. Que da a conocer lo que vive un inmigrante al cruzar. Al denunciar realidad. Que el silencio ha dejado en el olvido. Grupo, su partido. Reportajes Tele Sur. Todos los miércoles. La poesía lo abarca todo. Es la dueña del espíritu. Y se expresa en todas formas. Y Cuba, con la revolución, lo ha obtenido. Hoy somos libres. Y eso me hace absolutamente cubano. Yo pienso que, en relación con la música, con mayúsculas, Cuba es un país privilegiado. Maestra Vida. Pablo Armando Fernández y Harold Gramalles. Este miércoles. Corre cámara. Uno. Cambiar los intereses de los trabajadores. Dos. Intensidad de la vida. Creer que la vida se parece a las películas. Y sin plan. Dame un lugar. Una historia larga de luchas, procesos y esperanzas. Esperanza. Después de la lluvia, en buen tiempo. Ah. Documentales Telesur. Todos los sábados. Descubre lo mejor de un país donde renacen los sueños, del 2 al 5 de octubre, en la primera edición de la Fera Internacional de Turismo de Venezuela, FitBank 2008. El Ecomuseo del Caroní, situado en el estado Bolívar, servirá de escenario para la exhibición turística de los estados venezolanos. Ruedas de negocios y seminarios. Conoce Venezuela desde el estado Bolívar. Hoy viajaremos a la Patagonia, bien al sur de la Argentina. Primero estaremos en Puerto Madryn, famosa por sus tranquilas aguas y sus bellísimos paisajes. Después nos iremos a conocer un santuario animal en Puerto Pirámides, Península de Valdés. Destino Latinoamérica, Puerto Madryn, este viernes. Gorditos, bajitos, altos, flaquitos, oscuritos o más blanquitos. Somos distintos, pero todos somos personas y en eso sí somos iguales. Juntos construimos una casa, una calle, un barrio, una comunidad. Compartimos espacios, problemas y soluciones. A veces algunos se van y otros nuevos llegan y se quedan y se suman a la construcción de nuestra vecindad. Todos participaron y mira qué bien lo hacen. Ellos saben compartir y respetar al otro porque tú se lo enseñaste. Sigamos construyendo juntos una cadena de buenos ejemplos. Disfruta la adrenalina del mundo deportivo. Con la conducción de Edgardo Arellano y Fernando Ramírez. Vive. Siente. Triunfa. Con Deportes Telesur de lunes a viernes. Sábado y domingo. ¿Sos muy tomador de mate? Sí. Sí. En el acto de preparar, cebar y tomar el mate, existe una concepción del mundo y de la vida. Medio tanque, rueda de mate, este lunes. Cante ve, mueve la fibra nacional. Presenta. No, 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 no Gracias por ver el video.